MEDEA MEDEA y todas las felicidas engloban simultáneamente tres características definitorias de lo execrable feminidad, animalidad barbarismo el caos que ellas encarnan trastoca el orden heteronatural del parentesco propio de la masculinidad hegemónica que representa a Hazón y todo padre Hazón necesita a sus hijos para asegurarse la descendencia son los hijos varones los que transmiten hoy los apellidos y ayer los encargados del culto a los ancestros con el asesinato MEDEA pone fin al estilo de Hazón y se asegura que nunca más nadie entregue a su hija en matrimonio para que Hazón nunca más vuelva a reproducirse ¿quién casaría a su hija con Hazón estando MEDEA viva? MEDEA sin embargo no es castigada en el mito por el contrario escapa con los cuerpos de sus hijos en el carro de su tío el sol y luego se vuelve a casar con el rey Egeo con quien volverá a parir otros hijos MEDEA aniquila el ámbito doméstico que es propio de la mujer y resiste el papel de pura reproductora del linaje de su esposo respuesta reactiva a la exclusión de las mujeres en Atenas del siglo V ella trasgrede la nación misma de la moral imperante como reacción a la opresión y a la humillación recibida objetivamente su matanza no es mayor ni peor que la del héroe épico promedio de hecho su violencia es asistemática y privada en la antigüedad clásica donde las espartanas hacían volar por el monte Taigueto a los hijos defectuosos donde los niños podían ser expuestos es decir abandonados en las calles sin más por sus padres donde solo las mujeres tenían control absoluto sobre la reproducción y la aparición de la trole y el aborto llegaba hasta el momento de parir donde una parturienta podía elegir en complicidad con quienes la asistiesen en ese trance o sola si el bebé vivía o no que una madre asesine a sus hijos no era motivo para que nadie se raje las vestiduras el instinto maternal mito sobre el cual la modernidad se funda como pilar esencial donde se asienta hoy el heterocapitalismo al fin y al cabo si parir y ser madre fuera tan divino no habría 42% de abortos sobre nacimientos totales al año y y Gracias.